Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el tema oscuro en TecnoSpark 10 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Visualización y Brillo, esta opción aquí. Y ahora aquí podemos poner el tema oscuro y también poner tema claro. Más abajo podemos programar el tema, según por ejemplo hora personalizada, aquí ponemos hora de inicio de tema claro y de tema oscuro. Vamos a apagar la programación ya que el tema lo podemos activar desde el centro de control, es más rápido desde aquí. Buscamos aquí el icono de modo de tema oscuro, está aquí, entonces pulsamos aquí para activar el tema y volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!